Los números en cuanto a la cantidad de detenidos en la Alcaidía de acá y en la de Pico habían logrado descender un poco, pero todavía estamos entre el 30 y el 40% de sobrepoblación tanto en esas Alcaidías como en el resto de las comisarías que están todas llenas. Y la verdad es que mucho no ha cambiado la situación. Sí, las cuestiones de edilicia han sido solucionadas en la mayoría de los casos, pero la cantidad de presos para la cantidad de plazas disponibles está más o menos en los mismos números y eso es preocupante. Respecto de las condiciones en las que se encuentran detenidos los presos que están aquí en la provincia de La Pompa, ¿qué nos podría decir? Mirá, nosotros muchos nos llevamos por lo que nos dicen los propios presos o las familias de las personas detenidas y las condiciones de alojamiento son más o menos las mismas de aquel tiempo, tienen problemas con los elementos de higiene, tienen problemas con la alimentación, por supuesto que al estar sobrepoblada de las unidades eso genera un amontonamiento que también genera focos infecciosos, bueno, transmisión de enfermedades, etcétera, conflictos entre ellos, no tienen espacio al aire libre, no tienen recreación, no tienen ni siquiera posibilidades ni de estudiar ni de trabajar, así que todo lo que diagrama la ley de ejecución nacional, de ejecución de pena, poco se puede hacer al respecto en nuestra provincia, en las unidades carcelarias provinciales. El Servicio Penitenciario Federal de alguna forma ha trazado una especie de muralla y poco se sabe de lo que pasa allí, ¿cómo lo trabajan ustedes? Con la policía es más accesible el trato, incluso para nosotros, podemos hablar con los jefes de las alcaidías, el juez lo hace de manera permanente y en eso no hay problema, la información está disponible al menos para nosotros, en eso no tenemos problemas con la policía provincial. Con el Servicio Penitenciario Federal la cosa es más difícil y la información se retasea un montón, nunca se ha cumplido con el viejo convenio del 2007, las 300 plazas en el Servicio Penitenciario Federal, pero tampoco se ha cumplido con el acuerdo nuevo, luego de las reuniones del Ministro de Seguridad Provincial, con el director del Servicio Penitenciario Federal. La unidad 13 se iba a refaccionar toda, iban a quedar las 5 o 6 mujeres que hay pampeanas alojadas en el casino de suboficiales que están enfrente y la unidad 13 iba a ser solo para condenados pampeanos, varones, ni siquiera se iniciaron las obras para las refacciones que eran necesarias, así que esa parte del convenio tampoco está cumplida por el Servicio Penitenciario Federal. Es una cuestión de crear nuevos espacios para alojamiento y detención, ¿se solucionaría con eso el problema? Poner solo el ojo en las personas condenadas en cuanto al hacinamiento de las personas presas es una parte del problema nada más, otra parte y quizás la más importante de esta sobrepoblación tiene que ver con el aumento de la prisión preventiva. ¡Gracias!